El sentido de la academia consiste básicamente en educar para la felicidad, en educar para la inteligencia emocional, en educar en la humanidad también, porque también trabajamos en generar seres más humanos, más conscientes de las necesidades de su entorno. Pues lo que debe tener este joven es curiosidad principalmente y ganas de mejorar como persona y por lo tanto ganas de ser feliz de verdad. Porque la juventud en general busca la felicidad en momentos circunstanciales, en las juergas de fines de semana y nosotros lo que ofrecemos es píldoras de sabiduría para que ellos aprendan a ser felices. Yo cuando lo tengo que explicar, explico que es una academia de inteligencia emocional para jóvenes. Se ha aplicado a nosotros. No todos te lo tienen que enseñar para que tú lo apliques, sino esta vez se centra en nosotros. Bueno, primero que haya tantos jóvenes de mi edad interesados en este tema, porque yo antes no conocía prácticamente a nadie. Y después que salí en temas profundos, que quedas un domingo y hablas de temas que te puedan interesar para tu vida, me encanta.